Soy Daniela y voy a hablar de los influencers y bueno pues un influencer es una persona que influencia a otras personas, que de alguna manera consigue credibilidad y las personas lo siguen por eso. Se especializa en un tema y entonces cuando recomiendan cosas así de cerca al sistema, pues las personas lo creen y en la actualidad hay muchos influencers como Yuya y Guapa Juliana, nosotros estamos abajo y se comunican así. Y pues a ella simplemente estar vendiendo productos y las marcas nos patrocinan y crean los ritos. Y también sube en video o no a Youtube y pues cuentan sus vidas y cuentan lo que hacen. Y pues a mi de esa manera monetiza sus videos y hacen sus negocios y nadie. Hay una que necesitan de verlos. ¿Me ayuda? Bueno, bueno, Yuya. Hay influencers como Yuya. Ella solo se dedica a ser bonita y crear maquillaje y sube la autoestima diseñada. Y así. Y pues les mando por eso, es que ella es muy feliz un poco. Porque elitario estaba con las armadas y se dedica a ser bonita. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada más por patrocinan. Y así. Y bueno, tarde, un poquito comunica y otro youtuber. Y sube. Y pues él se dedica a viajar y hacer los vlogs de viajes. Y las marcas de aerolíneas y agencias de viajes. Y todos. Y le van a pasar si no su viajes. Entonces él hizo una espantada y va de viaje y hace un video. Y pues la gente lo ve súper feliz. Y se pasa por eso conmigo. Y es que no puede llevar una buena vida. Aunque hay otros como Juan Carlos Lurita que usan su dinero es lo que ganan para buenas causas. Por ejemplo, Juan Carlos fue lo de Francisco México. Él creó una fundación. Que se llama Love Army. Y construyen casas para todos los que están en el terremoto. Y pues sí. Actualmente ya han entregado como un cintas casas como algún día. Y pues está hecho. Porque ayuda a las personas. Y no solo usar su dinero en él. Entonces, ellos nos enseñan algo. Y ellos son los que de verdad valen la pena. Y todos los que solo hacen tonterías. Porque también hay otros que solo hacen tonterías. Y pues ya. Supongo que lo que no está solo para eso. Para informar gente. Amén.